Es medianoche y resplí el aire de la ciudad Públice de mis deseos en la oscuridad El humo de un cigarrillo descubre que estás aquí Tierna y hermosa postura vivir junto a mí A mis manos el vuelo mejor No me interesa perder o ganar Si estoy contigo no existe momento de más Te agazo y te beso, me aferro a tu cuerpo Te quiero yo soy así Te busco en la sombra, me pinto la boca Te quiero yo soy así Un poco de cuerda, bastante de loca Y todo por ti Y me abrazó y te beso, me aferro a tu cuerpo Te quiero yo soy así No hay nada perdido, estando contigo Te quiero yo soy así Me cambio la pena por una quimera Que me haga vivir Es medianoche y resplí, señal que no moriré Que hasta ahora, mañana, me acariciaré Queda en mis manos el vuelo mejor No me interesa perder o ganar Si estoy contigo Si estoy contigo no existe momento de más Te agazo y te beso, me aferro a tu cuerpo Te quiero yo soy así Te busco en la sombra, me pinto la boca Te quiero yo soy así Un poco de cuerda, bastante de loca Y todo por ti Y me abrazó y te beso, me aferro a tu cuerpo Te quiero yo soy así No hay nada perdido, estando contigo Te quiero yo soy así Me cambio la pena por una quimera Que me haga vivir Y me abrazó y te beso Me aferro a tu cuerpo Te quiero yo soy así Te agazo y te beso, me pinto la boca Te quiero yo soy así Un poco de cuerda, bastante de loca Y todo por ti Y me abrazó y te beso, me aferro a tu cuerpo Te quiero yo soy así